La pólvora es una sustancia explosiva que ha sido utilizada durante siglos en diversas aplicaciones. Su descubrimiento se atribuye a los alquimistas chinos, quienes buscaban elixires para la inmortalidad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de su poder destructivo y comenzaron a utilizarla con fines militares. Desde los alquimistas chinos hasta nuestros días, la pólvora ha escrito historias de fuego y humo. La pólvora, protagonista de batallas y conflictos, marcó un antes y un después en la estrategia militar. De la mano de la ciencia, la pólvora se vistió de luces y color, dando vida a los fuegos artificiales. En el campo de la minería y la construcción, su explosión controlada transformó paisajes y modeló el progreso. La pólvora, una invención explosiva que, a pesar del tiempo, sigue dejando huellas en nuestra civilización. El baloncesto es un deporte apasionante que se juega en todo el mundo. Es conocido por su ritmo rápido y emocionante. Cada equipo lucha con valentía, buscando arretar más puntos que el oponente. Cada lanzamiento, cada rebote, cuenta en esta batalla deportiva. Los jugadores muestran su habilidad, ejecutando jugadas magistrales. Pases precisas, tiros certeros y defensas impenetrables son parte del espectáculo. Pero el baloncesto es más que solo un juego. Es un camino de superación, trabajo en equipo y residencia. Detrás de cada partido, hay incontables horas de entrenamiento. Esfuerzo, sudor y dedicación se fusionan en el camino al triunfo. El baloncesto nos nos da a los que los retos se superan con esfuerzo y unión. En cada cancha, en cada partido, se vive la magia del baloncesto. El burro es un animal de carga conocido por su resistencia y su paciencia. Pertenece a la familia de los équidos y se caracteriza por su cuerpo robusto, sus orejas largas y su pelaje áspero. Los burros, su fortaleza y resistencia unen a las comunidades rurales. Son símbolo de esfuerzo y perseverancia en regiones remotas. Siglos de trabajo incansable, el burro, un aliado inseparable del campesino. En sus lomos, llevan el progreso y la esperanza. Su capacidad para adaptarse a terrenos difíciles es admirable. Montañas, desiertos, llanuras, su hogar. Nada los detiene. El burro no es simplemente un animal de carga. Es un miembro valioso y respetado de nuestra historia y cultura. Recordemos su papel esencial. Apreciemos su presencia. Celebremos al burro, nuestro noble trabajador. Las orquídeas son unas de las flores más exquisitas y fascinantes que existen en la naturaleza. Su belleza y variedad de colores y formas las convierten en un verdadero tesoro botánico. Las orquídeas, joyas botánicas, deslumbran con su increíble variedad de colores y formas. Son un verdadero espectáculo para la vista. Cultivarlas puede ser un reto gratificante. Necesitan cuidados específicos, pero verlas florecer es una experiencia inigualable. Cada orquídea es una obra de arte viva. Sus formas y colores han inspirado a artistas y poetas. La belleza de las orquídeas trasciende fronteras, uniendo a las personas en su admiración. Algunas orquídeas tienen propiedades medicinales, utilizadas en diversas culturas. Son más que solo flores, son un regalo de la naturaleza para nosotros. La naranja, una fruta cítrica tan vibrante y refrescante, es un tesoro de la naturaleza con innumerables beneficios para nuestro cuerpo y nuestro paladar. La naranja es considerada una de las frutas más nutritivas. Rica en vitamina C, fortalece tu sistema inmunológico y combate los resfriados. Pero eso no es todo, la naranja también aporta fibra, favoreciendo la digestión. Un aliado en la lucha contra el estreñimiento y la pérdida de peso. No olvidemos su delicioso sabor. Ya sea en jugos, ensaladas o como snack, la naranja siempre es una elección acertada. Finalmente, no tires la cáscara de naranja. Úsala para aromatizar tus espacios y dar un toque cítrico a tus recetas. Incorpora la naranja en tu dieta diaria. Descubre el poder nutritivo de esta maravillosa fruta. Tu cuerpo te lo agradecerá. Los loros son aves exóticas y coloridas que se encuentran en diversas partes del mundo. Estas aves son conocidas por su habilidad para imitar y repetir sonidos y palabras. La diversidad de loros en nuestro planeta es impresionante. Desde las selvas de América del Sur hasta los bosques de Australia, cada especie tiene su propio encanto. Adéntrate en el espectáculo vibrante de los loros, sus colores deslumbrantes, su inteligencia asombrosa y su capacidad sorprendente para comunicarse con los humanos. El comportamiento inteligente y curioso de estas aves, sus habilidades de comunicación y su fuerte vínculo social. Hablamos sobre la importancia de proteger a los loros, muchos de los cuales están en peligro debido a factores como la pérdida de hábitat y el comercio ilegal. Para aquellos que deseen tener un loro como mascota, enfatizando la responsabilidad y el compromiso que esto implica. Los loros, aves fascinantes, llenas de color y melodía. África, un continente lleno de belleza y diversidad, es hogar de numerosas culturas y paisajes impresionantes. Desde las vastas llanuras del Serengeti hasta las vibrantes ciudades de Morekés y Ciudad del Cabo. El continente africano es también conocido por su increíble vida silvestre. Los parques nacionales y reservas de África son hogares para elefantes, leones, jirafas y mucho más. La comida africana es otro punto destacado de cualquier viaje a este continente. Desde el rico Custus Marroquí hasta el vibrante joyo cruce de África Occidental, los sabores de África son tan diversos como sus habitantes. Pero quizás lo más impresionante de África es su gente. Las diversas culturas y tradiciones de cada país, desde los Masai de Cine hasta los filiéis de Subáfrica. África es un continente de sorpresas y maravillas, lleno de belleza y diversidad. El puma, también conocido como león de montaña o coubar, es un felino fascinante que habita en América. Conocido científicamente como puma con color, este majestuoso animal es el segundo felino más grande del continente después del jaguar. Su comportamiento es solitario y territorial, evitando en lo posible el contacto con otros seres vivos. Son grandes trepadores y nadadores y su dieta es principalmente carnígora, alimentándose de ciervos, alces y otros mamíferos de tamaño medio y grande. Las hembras de puma pueden tener de 1 a 6 cachorros por camada, que cuidarán hasta que puedan sobrevivir por sí mismos. Aunque el puma es un depredador temido, también es una especie en peligro. La pérdida de su hábitat y la caza furtiva han reducido drásticamente su población. Te invitamos a descubrir a este majestuoso animal, una joya de América. Al final, esperamos que te unas a nosotros en el esfuerzo por proteger al quemar. El aguacate, también conocido como oro verde, es una fruta deliciosa y versátil que se ha convertido en un alimento muy popular en todo el mundo. Originario de América Central y México. Desde la antigüedad, los aguacates son venerados por sus propiedades nutritivas. Ricos en ácidos grasos saludables, son un superalimento lleno de beneficios. La producción de aguacates es un proceso delicado. Desde la siembra hasta la cosecha, requiere atención y cuidado para garantizar la mejor calidad. Además de su sabor, los aguacates son versátiles. Pueden ser utilizados en ensaladas, guacamoles, postres, e incluso en tratamientos de belleza. Pero el aguacate es más que solo una fruta. Representa el esfuerzo de los agricultores que dedican su vida a este cultivo. Disfrutémoslo y valoremos el trabajo detrás de cada fruto. El tigre es el felino más grande del mundo. Es un animal majestuoso y poderoso que habita en diversas regiones de Asia. Con su pelaje anaranjado y rayas negras distintivas, el tigre es una de las criaturas más icónicas de la naturaleza. Famoso por su fuerza y actividad, el tigre es un cazador nado. Sus hábitos alimenticios son tan fascinantes como su apariencia. Pese a su grandeza, los tigres están en grave peligro. La taza furtiva y la pérdida de hábitos amenazan su supervivencia. Los tigres son solitarios por naturaleza. Solo se reúnen para aparearse o compartir una presa grande. En la cultura asiática, los tigres son símbolos de fuerza y coraje. Se les respeta y se les teme a la vez. Además de su papel en la naturaleza, los tigres tienen un lugar importante en la conservación. Son embajadores de la biodiversidad. La Inquisición fue una institución que existió durante varios siglos en Europa, especialmente en España. Fue establecida con el objetivo de combatir y eliminar cualquier forma de herejía o desviación religiosa, principalmente en el ámbito del cristianismo. La Inquisición, un poderoso brazo de la Iglesia Católica durante la Edad Media, durando en España hasta el día 15 de julio de 1834 que fue a Bolina. Una entidad con autoridad para interrogar, juzgar y castigar la herejía, marcando profundamente la historia. Su existencia no estuvo exenta de controvertida, con acusaciones de tortura y abusos de poder. Los inquisidores, figuras temidas, estuvieron a cargo de los interrogatorios y los juicios. A pesar de su fin, su legado persiste, alimentando relatos y leyendas hasta nuestros días. Los gusanos de seda, también conocidos como Bambix mori, son insectos fascinantes y valiosos. Los gusanos de seda, son criaturas intrigantes. Surgen de pequeños huevos. Al nacer, comienzan a alimentarse de hojas de morera. Crecen rápidamente, mudando su piel cuatro veces. Luego, el espectáculo comienza. Los gusanos de seda comienzan a producir hebras de seda, creando un capullo protector. Este proceso tarda aproximadamente dos semanas. En el capullo, el gusano se transforma. Cambia, evoluciona, y finalmente emerge como una hermosa polilla de seda. Finalmente, las polillas se aparean y depositan sus dedos. Así se completa un ciclo, y comienza un nuevo. Explorar la vida de los gusanos de seda es descubrir un microcosmos lleno de belleza y valor. Groenlandia es la isla más grande del mundo y se encuentra ubicada en el océano Atlántico. Es conocida por su impresionante paisaje ártico y su vasta capa de hielo que cubre gran parte de su territorio. La conocemos por su extensa capa de hielo, vasta y deslumbrante, un mar blanco que domina el paisaje de Groenlandia. Pero Groenlandia es más que hielo. Alberga una rica cultura inuit, llena de tradiciones únicas y fascinantes. Además de su herencia inuit, Groenlandia alberga una increíble biodiversidad. A pesar de su clima ártico, la vida se abre paso en cada rincón. Groenlandia sigue siendo un destino fascinante para los aventureros y amantes de la naturaleza. Sus fiordos, icebergs y la posibilidad de ver la aurora boreal hacen de este lugar un verdadero paraíso para los amantes de la fotografía y la exploración. Groenlandia Las nutrias son criaturas fascinantes que habitan en diversos ecosistemas acuáticos alrededor del mundo. Las nutrias, fascinantes criaturas de ecosistemas acuáticos. Sus cuerpos alargados y pelajes espesos las caracterizan. Son excelentes madrugas, pasando la mayor parte del tiempo en el agua. La natación es esencial para su supervivencia. Viven en grupos familiares, mostrando fuertes lazos comunitarios. La vida social es parte importante de su existencia. Se alimentan de peces, cangrejos, moluscos y ranas. Su dieta variada refleja su adaptabilidad y habilidades de cargada. Están amenazadas por la contaminación del agua y la réplica de la vida. Sin embargo, los esfuerzos de conservación están en marcha. Descubrir el mundo de las nutrias nos conecta con lo salvaje e inspira a proteger nuestros ecosistemas acuáticos. Los delfines son criaturas que habitan en los océanos de todo el mundo. Estos mamíferos acuáticos son conocidos por su inteligencia, gracia y sociabilidad. Son conocidos por su inteligencia sorprendente. Con cerebros grandes y complejos, son capaces de resolver problemas y aprender rápidamente. También sociables. Los delfines viven en grupos llamados vainas y a menudo trabajan juntos para buscar alimentos o defenderse contra los depredadores. Además, son increíblemente ágiles. Pueden saltar hasta 5 metros fuera del agua y nadar a velocidades de hasta 37 kilómetros por hora. Se enfrentan a amenazas como la contaminación, la caza y la captura para los parques de entretenimiento. Para proteger a estos tesoros del mar, es importante que aprendamos sobre ellos y tomemos medidas para preservar su hábitat. Los nenúfares, también conocidos como lirios de agua, son plantas acuáticas que pertenecen a la familia de las ninfiaceae. Estas plantas son famosas por su belleza y su capacidad de crecer en aguas tranquilas, como estanques y lagos. Los nenúfares son un regalo de la madre naturaleza, llenos de misterio y magia. Su belleza no tiene comparación, y se destacan en cualquier cuerpo de agua. Bajo la luz del sol, estas plantas acuáticas florecen, revelando flores de colores brillantes. Cada flor es un espectáculo visual, un destello de vida en el agua tranquila. Los nenúfares desempeñan un papel importante en los ecosistemas acuáticos. En sus sopas, proporcionan sombra y refugian a las especies y a los sopares de los ocultos. Además, las flores de los nenúfares desempeñan en sitios publicitores, como las especies y las mariposas. Las ardillas son pequeños mamíferos que pertenecen a la familia de los roedores. Las ardillas son seres vibrantes y activos. Su agilidad y vivacidad son simplemente cautivadoras, encarnan la energía de la vida silvestre. A menudo se las observa trepando árboles con habilidad acrobática. Este comportamiento es una adaptación al entorno, para buscar alimento y protegerse de los depredadores. Las ardillas son famosas por su pelaje suave y esponjoso. Los colores varían desde un gris sutil hasta un marrón cálido. Cada ardilla es un regalo visual. Algunas ardillas, sin embargo, desafían lo convencional. Con tonos que abarcan la paleta, desde el blanco hasta el negro. Son cruciales para nuestros ecosistemas. Al enterrar las nueces para el invierno, ayudan a la propagación de numerosas especies de árboles. Las ardillas. El río Orinoco es uno de los tesoros naturales más hermosos de América del Sur. Con una longitud de aproximadamente 2.140 kilómetros. Comienza nuestra travesía en la cuenca del río Orinoco, el corazón pulsante de Venezuela y Colombia. Rodeado de selvas exuberantes y montañas majestuosa. Nos encontramos con una variedad impresionante de vida silvestre. Desde caimanes que se deslizan silenciosamente hasta colores de flores que revolucionan en los cielos. Mientras navegamos, somos testigos de las comunidades indígenas que viven a lo largo de las orillas del orinoco. A medida que el sol se pone, el río Orinoco se transforma en un espectáculo de lujas. Los reflejos del agua cobran vida, creando un espectáculo magnífico que nos deja asombrados. Así concluye nuestro viaje por el río Orinoco, un recorrido que nos ha mostrado la belleza en el diseño del río Orinoco del Sur. La guitarra es un instrumento musical de cuerdas que ha cautivado a personas de todas las edades y culturas alrededor del mundo. Su belleza radica en su cuerpo de madera, sus cuerdas de acero o nylon, y su capacidad de crear una amplia gama de sonidos. La guitarra, un encanturio de seguridad sombra, atrapa corazones en todo el mundo. La guitarra eléctrica, potente y rellente. Nacida en el siglo XX, revolucionó la música, dando vida al rock, al jazz, al blues y a infinitas formas de expresión sonora. La guitarra es un instrumento de conexión, un lenguaje universal. Tiene culturas, personas, genera emociones y captura momentos, transformándolos en melodías que perduran en el tiempo. El capitalismo, un sistema económico debatido y criticado a lo largo de la historia. Genera desigualdad económica, al priorizar la acumulación de capital. El rico se enriquece más, el pobre, cada vez más empobrecido. La explotación laboral, otro aspecto dañino, empleados trabajando largas horas por salarios bajos. El capitalismo puede fomentar una mentalidad de consumo excesivo y materialismo. La publicidad y el marketing buscan constantemente persuadir a las personas para que compren más productos y servicios, lo que puede llevar a la sobreproducción y al agotamiento de los recursos naturales. El medio ambiente también sufre, el lucro prevalece sobre la sostenibilidad. Es imperativo buscar un equilibrio, justicia social y desarrollo sostenible. Conocer los daños del capitalismo, el primer paso para una economía más justa. Los hipopótamos son animales majestuosos que habitan en los ríos y lagos de África. Son conocidos por su tamaño imponente y su piel gruesa y arrujada. Son considerados uno de los animales más peligrosos del continente africano. La vida de un hipopóta mexida en torno al agua. Pasan en días sumergidos en ríos y lagos para mantener su piel y tratar el de ejercer del sol. Aunque parezcan lentos y torpes, los hipopótamos son sorprendentemente rápidos y ágiles tanto en el agua como en tierra. Pueden correr a una velocidad de hasta 5 kilómetros por hora. Los hipopótamos son herbívoros y su dieta consiste principalmente en tierra. También son conocidos por su comportamiento social y su cuerpo vínculo con su cuerpo. A pesar de su aspecto feroz, los hipopótamos juegan un papel crucial en el ecosistema africano. Su excremento fertiliza el suelo y sus actividades acuáticas crean hábitats para otras especies. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. El hambre en el planeta es un problema grave y urgente que afecta a millones de personas en todo el mundo. A pesar de los avances en la agricultura y la producción de alimentos, aún hay muchas personas que no tienen acceso a una alimentación adecuada. La lucha contra el hambre es una tarea pendiente. Millones sufren, mientras la comida sobra en otros rincones. El desperdicio y la mala distribución obstaculizan su llegada a todos. La desnutrición y hambre crónica ocasionan enfermedades graves. Los niños son los más afectados. Podemos cambiar esta realidad. Apoyar proyectos de agricultura local y reducir desperdicios son acciones a nuestro alcance. Es hora de actuar. Juntos, podemos erradicar el hambre en el mundo y construir un futuro donde todos tengan la oportunidad de alimentarse adecuadamente. Las ratas son pequeños roedores que se encuentran comúnmente en diversos entornos alrededor del mundo. Estos animales poseen una gran capacidad de adaptación, lo que les permite sobrevivir en diferentes áreas. Las ratas, esos pequeños roedores que no lo vean. Se adaptan fácilmente a cualquier entorno, desde ciudades hasta rostros. Poseen una inteligencia asombrosa. Son curiosas, resolutivas y tienen un excelente memoria. Cualidades que sorprenderían la cualquiera. Se comunican en diversos de manera sofisticada. Utilizan una variedad de sonidos y señales únicas para interactuar y formar fuertes lazos sociales. Son unívoros. Consumen una amplia variedad de alimentos, desde frutas y vegetales, hasta basura, demostrando su increíble capacidad de adaptación. Las ratas son portadoras de enfermedades, por lo que es vital mantener una distancia segura. El racismo es un problema persistente en el mundo actual. Se refiere a la discriminación o prejuicio hacia las personas basado en su raza o etnia. Esta forma de discriminación puede manifestarse de diversas maneras, como el trato desigual, la exclusión social o la violencia física. La discriminación gracias persiste, un problema que nos afecta a todos. Nuestro silencio alimenta este mal, hagamos eco de lo injusto. Te invito a entender su origen, cómo se manifieste y sus consecuencias. Aprendamos a identificar y desafiar nuestras propias actitudes racistas. Hablemos de las herramientas para combatir el racismo en nuestra sociedad. El cambio real comienza con la educación y la empatía. Juntos, podemos hacer la diferencia. Únete a la lucha contra el racismo. Los payasos son personajes llenos de alegría y diversión que han entretenido a niños y adultos durante siglos. Con sus caras pintadas, narices rojas y trajes coloridos, los payasos han logrado sacar sonrisas en circos, fiestas y eventos en todo el mundo. La alegría inicia con una nariz roja, pintura facial en el tráfico de la vida. Ahí nace un payaso. Entre risas y bromas, transforman cualquier lugar en un escenario lleno de magia y diversión. Nos cuentan historias cómicas, realizan trucos mágicos y nos desafían con sus aprobaciones. Payasos, maestros del entretenimiento. Pero detrás de cada risa, hay un trabajo arduo y un compromiso geral para que va a ser un privado a cada persona. Aprendamos de ellos, de su pasión para alegrar corazones. Los payasos, los héroes invisibles de la felicidad. Las rosas son flores bellas y aromáticas que han cautivado al mundo con su elegancia y fragancia. Cada color de rosa tiene un significado único. El rojo simboliza el amor y la pasión, el símbolo universal del romanticismo. Las rosas blancas representan la pureza y la inocencia. Son ideales para bodas, bautizos o momentos de renovación. Las rosas amarillas, llenas de alegría y amistad, son perfectas para celebrar las relaciones platónicas. Las rosas rosadas transmiten la admiración y la gratitud, ideales para expresar sentimientos de agradecimiento y reconocimiento. Las rosas naranjas, símbolo de entusiasmo y deseo, son la elección perfecta para mensajes de aventura y emoción. Finalmente, las rosas moradas, llenas de misterio y de encanto, representan el amor a primera vista. Una joya rara en el mundo de las flores. El oso polar, es una de las especies más fascinantes y majestuosas que habita en las regiones del Ártico. El oso polar, un gigante de hielo, regente indiscutible del Ártico. Majestuoso y poderoso, es un sobreviviente nato. Su pelaje blanco y denso lo protege del frío extremo y le proporciona un camuflaje perfecto en su entorno helado. Este animal es un excepcional nadador. Puede sumergirse y nadar largas distancias en busca de alimento. El oso polar es un cazador formidable. Su dieta se basa principalmente en focas, que captura con una asombrosa precisión. Cada día, estos osos enfrentan desafíos impensables. Desafíos que nos hacen reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en su hábitat. Apreciémoslos y protejámoslos, son parte esencial de nuestro planeta. Las Olimpiadas Modernas son un evento deportivo de gran importancia y relevancia a nivel mundial. Estos juegos se celebran cada cuatro años y reúnen atletas de diferentes países para competir en una variedad de disciplinas deportivas. Las Olimpiadas Modernas, un evento que une al mundo. Deportistas de todos los rincones compiten con honor y pasión. Cada cuatro años, la antorcha olímpica brilla, marcando el inicio de una nueva jornada. Es un símbolo de esperanza y perseverancia. Las Olimpiadas Modernas también promueven valores como la amistad, el respeto y la superación personal. Cada edición de las Olimpiadas Modernas es única y especial. Los países anfitriones se esfuerzan por organizar eventos memorables, con ceremonias de apertura y clausura espectaculares que muestran la cultura y la historia de la nación anfitriona.